Hemos tenido hasta el momento, desde el 23 de abril hasta el 16 de mayo, hemos tenido 720 personas retenidas. Entre ellos están personas que se han retenido por estar en estado etílico y fuera del toque de queda. Eso ya pasa a mano de la Policía Nacional. Y las otras personas se llegan a un consenso donde realizan trabajos comunitarios o limpiezas de maleza, ese tipo de lugares. Hemos tenido también 11 locales suspendidos. Por incumplimiento de toque de queda, por aforo, hemos tenido 34 eventos sociales que se han suspendido por el incumplimiento de toque de queda. Como saben, las medidas están que no pueden realizar ningún evento social y aglomeraciones de personas. Tenemos 8 notificaciones por elevadores en espacios públicos. Tenemos 16 notificaciones por no uso de mascarilla, que va desde la parte también del día y en la noche, que se han hecho trabajos en los parques o en las vías públicas, y las personas van sin mascarilla, pues se les realiza una respectiva sanción, que van de 100 dólares. Y hasta ahorita tenemos 550 aglomeraciones que han sido controladas desde que comenzó el toque de queda. Hasta el momento sí se habían notificado las canchas que son privadas. Por lo regular, esas personas sí han hecho caso, pero las canchas públicas es un caso especial que ya va como aglomeraciones. Pues si están incumpliendo el toque de queda, pues lo que hacemos es la retención y le hacemos los trabajos comunitarios. Y en caso de que existan aglomeraciones, lo que hacemos es la dispersión de ellos. En sí ya eso pasaría a manos de la Policía Nacional, porque ustedes saben que el proceso es que el que incumpla el toque de queda, pues puede ser de 1 a 3 años. Y las personas optan por el trabajo comunitario. El confinamiento total, que son de los fines de semana, pues ya se terminó. La semana ahorita fue el último. Pero detenemos hasta el 20 de mayo, que es el día jueves, que el toque de queda está desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y tenemos que ser fuertes en eso, porque no podemos decaer. Gracias a todo lo que se ha venido realizando, pues ha bajado considerablemente la curva de contagio. Estamos esperando las nuevas resoluciones que emita el COE nacional y por ende el COE cantonal. Hasta el momento las personas han hecho caso y como le indico, el trabajo que se ha realizado mancomunadamente, pues se ha retirado a las personas ya que se encuentran encerradas las playas, sobre todo en el toque de queda. En el toque de queda, exactamente, y fines de semana. De lunes a jueves, pues se podían los turistas bañar hasta con un aforo permitido. Hasta las 5 de la tarde estaban abiertas las playas.